bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a probar Zelda Breath of the Wild en Rui Jinx exactamente estoy probándolo en la última versión la 1.0.7113 voy a mostrar simplemente mis configuraciones la configuración normal no hay mayor ciencia y vamos a pasar al gameplay en system ya saben configuren en su región como ustedes lo manejen no vamos a habilitar el vent sync y todas las demás opciones lo vamos a dejar tal cual las ven en pantalla gráficos vamos a dejar tal cual dependiendo su gráfica podrían subir un poquito la resolución no les recomiendo que la dejen en la nativa y vamos a activar esta opción y en login vamos a deshabilitar todos los logs para que no esté escribiendo mientras que estemos haciendo el gameplay una vez que tengamos todo esto simplemente le damos guardar y básicamente sería la configuración para correr todos los juegos entonces vamos a pasar al gameplay ahorita regresamos que es el lugar marcado en el mapa de la tableta Sheikah que es la mano más posible que se regulatorsin la ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto sería todo por este video déjenme en los comentarios que tal lo ven y sobre todo que tal les corre a ustedes el Zelda en Ryu Jinx mi parecer aunque los FPS se mantienen entre 20 y 25 a veces sube un poquito más la velocidad del juego está un poquito acelerada, entonces no se siente que el juego vaya lento la verdad es que me sorprendió mucho el rendimiento que tiene en este emulador ya tenía un buen rato que no lo probaba y pues creo que va un poco mejor que en Yuzu aunque por ahí tiene algunos errores gráficos como el del agua pero bueno, son detallitos menores que espero que se vayan solventando en las próximas versiones y bueno, pues ya saben suscríbanse al canal, den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de los videos y nos estamos viendo en el próximo Esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!